Y ha llegado el momento de repasar las mayores polémicas y controversias que han rodeado a la saga de Alien of Zelda durante sus más de 37 años de historia, las que repasaremos por orden cronológico, desde sus inicios hasta la actualidad. Aunque no lo creas, esta es una saga que ha estado repleta de polémicas, las que te mostramos a continuación. Somos NDeluxe y acá damos a estar. El primer Alien of Zelda llegó junto a una controversia relacionada con el diseño de una de sus mazmorras. La tercera mazmorra del Alien of Zelda original tenía forma de esvástica hacia la izquierda. Aquel diseño provocó el enojo de varios jugadores, quienes se quejaron por la alusión al símbolo adoptado por los nazis, embargo el diseño de la mazmorra en realidad no es una esvástica nazi, sino que se trata de un manji, que es un símbolo budista de buena fortuna, cuyos extremos apuntan hacia el otro lado. Por lo tanto la mazmorra no causó controversia con su lanzamiento original en Japón. Fue en Europa y Estados Unidos donde hubo el mayor número de quejas por este controversial símbolo, debido más que nada al desconocimiento. De hecho muchos turistas en Japón se siguen confundiendo, ya que el manji suele aparecer en varios templos. Otra controversia con la que llegó el primer Alien of Zelda surgió por el libro de magia, que se consigue para dotar del poder del fuego al cetro mágico. Pues este libro mágico en Japón se llama Biblia, nombre que no se mantuvo en Occidente para evitar que los jugadores creyeran que la Biblia se trataba de un libro mágico de fantasía. La secuela Adventure of Link llegó también con una polémica censura que perduró hasta Ocarina of Time. En Adventure of Link debutaron las mazmorras con el nombre de Templo. Aquel nombre llevaban todas sus mazmorras en Japón, pero por razones de censura religiosa cuando llegó a Occidente, se cambió el nombre de Templos por Palacios. Sería recién en Ocarina of Time cuando se pudo conservar el nombre original de Templo. Siguiendo con Adventure of Link, no fueron pocos los descontentos por el cambio de estilo de jugabilidad que sufrió el juego respecto a la primera entrega. Los jugadores de la época no se sintieron a gusto con el coqueteo hacia los juegos RPG que tuvo Adventure of Link, añadiendo un sistema de experiencia y subida de nivel que no estaba en el primer juego. También se reprochó la jugabilidad con desplazamiento lateral que había en las mazmorras, cuevas y aldeas. A pesar de todas esas críticas, Adventure of Link vendió más de 4,3 millones de unidades. En 1991 fue lanzada la tercera entrega de la saga para el Super Famicom en Japón, bajo el nombre de Zeruda no Enzetsu Kamigami no Torifosu, lo que literalmente se traduce como The Legend of Zelda Triforce of the Gods. Aquel sería el nombre con el que debería haber llegado el juego occidente. Sin embargo, nuevamente las controversiales censuras religiosas se hicieron de las suyas y prohibieron el uso de las palabras Gods o Dioses en el videojuego. Por esta razón, el juego fue finalmente nombrado como A Link to the Past, aludiendo a que se trataba de una precuela del primer juego de la saga. Como dato curioso, Zelda Link Biching Worlds en Japón se llama The Legend of Zelda Triforce of the Goddesses 2. Aganim, el alter ego del malvado Ganon, era conocido como sacerdote en la versión japonesa, pero se cambió por mago en las versiones occidentales por razones similares. Nintendo es conocida por sus excelentes exclusivos, dentro de los cuales está Zelda. Sin embargo, hubo una ocasión donde Zelda fue prestado por Nintendo para que apareciese en otra consola. Este fue el caso de Philips con su consola CD-i. En un intento de mejorar las relaciones comerciales, Nintendo dejó que desarrollaran tres juegos de Zelda entre el 93 y el 94. Zelda Wand of Gamelon, Link Face of Evil y Zelda Adventure. Todos fueron un fiasco en cuanto a calidad y ventas, provocando grandes polémicas alrededor de Nintendo en cómo aprobó tales productos. Aparentemente, estos fiascos provocaron que se quebrara la relación entre Nintendo y Philips, y siguen siendo a día de hoy, foco de burlas por parte de la comunidad. A pesar de que Zelda Link's Awakening es más bien un juego paródico repleto de detalles curiosos, no estuvo exento de que algunos de sus detalles sufrieran de alguna polémica censura. En un principio, en la versión japonesa, la sirena Marta perdía su top, y se zambuilla en el agua para ocultar su aparente desnudez, cuando Link intenta acercársele. En embargo, esto se eliminó en varias locaciones para que perdiera su collar, presumiblemente para que el juego fuera apto para niños. De al mismo modo, el hipopótamo de Villa Animal iba a ser una modelo desnuda, con los pechos al aire y escondida tras una sábana cuando Link entra en el estudio. Al igual que en el cambio de objetos perdidos de Marta, esto se eliminó, dándole un aspecto más típico de hipopótamo, y también se modificó el diálogo. Algunos de estos gráficos permanecen sin censura en ciertas locaciones europeas, pero no en la versión de X para Game Boy Color. Cuando llegó Ocarina of Time lo hizo rodeado de elogios, pero también repleto de controversias que hasta a día de hoy son recordadas. La primera que mencionaremos es el misterio del género de Shake. Debido a la apariencia masculina del personaje en Ocarina of Time, así como a que la princesa Ruto se refirió a él como una persona de sexo masculino, siempre se ha pensado que la princesa Zelda había sufrido un cambio de género mientras se escondía de Ganondorf durante el salto de 7 años. Incluso después de que Super Smash Bros. Melee y Super Smash Bros. Brawl se refirieran al personaje como femenino, muchos siguen aseverando que Shake se trata de un personaje masculino. Hay razones válidas tanto para argumentar que es un personaje masculino, como para aseverar que Shake es mujer. Por esta razón hasta estos días aún continuó el debate sobre si Zelda cambió de género al convertirse en Shake o solo se trataba de un disfraz. Respecto a las polémicas censuras, The Legend of Zelda Ocarina of Time fue el juego que más cambios sufrió debido a asuntos religiosos. El símbolo gerudo original, que era una luna creciente y una estrella, se cambió debido a su similitud con el emblema islámico. Este cambio vino con versiones futuras del juego, en las que también se modificó por razones religiosas la música original del Templo del Fuego, que al parecer tenía cánticos que eran una muestra de una oración islámica. La polémica más bullada sobre Ocarina of Time ha sido la del cambio en el color de la sangre de Ganondorf. Para quienes reclamaron a Nintendo piensan que en un juego para niños que haya sangre roja puede dañar a sus hijos, por lo que forzaron a Nintendo a cambiarle el color rojo por color verde. Hablando de color, otras personas consideraron que el diseño de Skull Kid era racista. El diseño de los Skull Kid en Ocarina of Time presentaban una piel negra y labios pronunciados que recordaban a la iconografía Darkie o a los Goliwog, considerados caricaturas racistas. El diseño del personaje Skull Kid en Majora's Mask sufrió cambios que eliminaron la posible controversia. En la versión japonesa, Skull Kid solo tenía los labios prominentes sustituidos por un pico con orificios nasales. En las versiones internacionales y para Gamecube, su rostro negro como el carbón ha sido sustituido por una cabeza de color beige que recuerda a la madera, la paja o incluso la tela. Este cambio también está presente en Ocarina of Time 3D. Una pequeña polémica surgió con la publicidad de Ocarina of Time. El texto de su primer tráiler decía, ¿Conseguirás a la chica? ¿O jugarás como una? Nintendo sustituyó rápidamente el texto por, ¿Volarás? ¿O apestarás? Para así evitar connotaciones machistas. Uno de los juegos de Zelda que más controversias y polémicas produjo en su momento fue The Wind Waker. El radical cambio gráfico que pasaba del estilo realista de Ocarina of Time y Majora's Mask a un estilo cartoon, trajo una oleada de malestar por parte de los fanáticos de Zelda a inicio de los 2000. El descontento no vino solo por ver una aventura de Link más infantilizada, sino que vino por comparar los gráficos realistas de la demo de Zelda para Gamecube mostrada años antes, comparada con lo que se mostró con The Wind Waker. Finalmente todas las bocas quedaron calladas cuando el juego fue lanzado, demostrando ser uno de los mejores Zelda jamás hechos y cosechando grandes elogios. En Twilight Princess hubo cierta polémica por el cambio de Link de zurdo a diestro en la versión de Wii del juego. Esto fue debido a que como la espada se replicaba con el Wiimote, Link tenía que ser diestro porque la mayoría de la población mundial es diestra. Esto provocó que la versión de Wii de Twilight Princess sea un espejo de la versión de Gamecube, en la que Link siguió siendo zurdo como lo ha sido de sus orígenes. En abril de 2008 surgió una polémica a raíz de una broma realizada por el medio de prensa de videojuegos IGN. En esos años IGN era una de las principales fuentes para ver los trailers y avances de los nuevos juegos, por lo que era una fuente confiable. Todo lo que ahí se veía se sabía real. Sin embargo IGN se aprovechó de su buena fama para confeccionar una de las bromas más polémicas sobre Zelda. El 1 de abril de 2008 se publicó en IGN un trailer que mostraba una supuesta película live action de The Land of Zelda, a estrenarse el 1 de abril de 2009. El trailer estaba tan bien hecho que muchos caímos en la trampa y esperamos ansiosos el estreno de la película. Pero con el pasar de los meses nos enteramos que se había tratado de una broma del April Fool's Day. Hubo mucha controversia alrededor de Spirit Tracks. Los jugadores se quejaron sobre la inclusión de locomotoras y que el juego avanzara a la tecnología de Hyrule a un nivel superior. Esto hizo temer a muchos jugadores que debido al avance de la tecnología, la serie Zelda tendría un tono futurista en lugar del tradicional tono medieval. Curiosamente estas mismas quejas ya las había recibido Phantom Hourglass, por la inclusión de los barcos de vapor, tecnología que nació mucho tiempo después de acabada la Edad Media. Para los jugadores de esos años Zelda era sencillamente medieval, y esas inclusiones de tecnología les hacían ruido. Hoy ya nos acostumbramos a toda la tecnología presente en Hyrule. Cuando Skyward Sword fue revelado en el E3 2010, Shigeru Miyamoto hizo una presentación pública del mismo durante la conferencia. Sin embargo, debido a interferencias inalámbricas, los controles no respondían muy bien, lo que hizo que Miyamoto viviera un momento embarazoso que trajo consigo muchas interrogantes sobre si el mando por movimiento realmente funcionaría bien en la versión final del juego. Aunque más tarde los periodistas consiguieron jugar mejor al juego en la sala de demostraciones, el incidente anterior había suscitado dudas sobre la eficacia de usar controles de movimiento para jugar al juego, hasta el punto de que algunos fans pidieron controles tradicionales en su lugar, lo que afectó las expectativas sobre la calidad de Skyward Sword. Con la llegada de Skyward Sword en 2011 se festejaron los 25 años de The Lenn of Zelda, celebraciones que trajeron consigo el lanzamiento del libro Hyrule Historia, junto del cual se explicaba por fin a detalle la compleja cronología de Zelda. Esta cronología despejaba varias dudas, pero añadía otros misterios y diversas contradicciones que hasta hoy siguen siendo materia de debate. La creación de la línea del fracaso donde se ubican la gran mayoría de los juegos de Zelda no agradó a los fans de esos juegos, quienes los vieron relegados a un simple qué tal sí de uno de los finales de Ocarina of Time. Conforme los años fueron pasando, la cronología de Zelda se fue actualizando. A Link Biching World se ubicó debidamente, sin embargo en 2015 esta línea fue presa de una nueva controversia. De forma inesperada, Eiji Onuma, productor de la saga, incluye de forma canónica en la cronología al juego Zelda Triforce Heroes. Esto provocó controversia debido a que ese juego no tiene una trama que sea concordante con el resto de los juegos, y era considerado desde un inicio como un spin-off, es decir, no debería haber sido considerado como canónico en la cronología. No solo eso, su inclusión oficial en la cronología vino luego de que el juego recibiera paupérrimas críticas y fuese un fracaso de ventas comparado a otros juegos de la saga. Por esta razón, se pensó que Onuma empezaría a usar la cronología como marketing para vender más unidades de sus juegos. En junio de 2014, se presentó al mundo el primer teaser trailer del juego de Zelda que llegaría a Wii U en 2015. Todos esperaban un juego con un estilo artístico realista como la demo técnica mostrada en 2011 para el anuncio de Wii U en el E3. Acá sucedió algo similar que el caso de The Wind Waker. Se presenta el nuevo juego, en el que se muestra con un estilo artístico colorido tipo animación japonesa. Esto provocó nuevamente el enfado de los fans que querían un juego de corte realista como Twilight Princess o la demo técnica de Zelda HD para Wii U. Ese teaser trailer también trajo otra polémica, pero esta vez relacionada con el género de Link. Muchos jugadores se sintieron confundidos con el aspecto físico de Link. Algunos creían que este nuevo Link sería mujer, debido a que en una escena expande el pecho, haciendo parecer que tiene senos de mujer. Su estilo más delgado y andrógino fue lo que los llevó a confundirse a tal grado que los propios creadores del juego tuvieron que entrar a confirmar que este nuevo Link seguía siendo hombre. El lanzamiento de Versus The Wild no estuvo exento de polémicas. Poco antes de su llegada, Nintendo confirmaría que el juego tendría un pase de expansión. Este anuncio molestó a los jugadores, quienes se quejaron de que el juego llegara supuestamente incompleto y que se debiera pagar para tenerlo completo. Pero lo cierto es que nunca estuvo incompleto. En esa época, Eiji Onuma nuevamente generó controversia con la cronología de Zelda. Los medios le consultaron sobre la ubicación de Versus The Wild en la cronología, a lo que solo atinó a decir que estaba al final de alguna de las líneas, y que eran los jugadores quienes debían debatir sobre ese asunto. Además, declaraba que no tomaban en cuenta la cronología para crear sus juegos, ubicando los juegos solo cuando ya estaban terminados, quitándole toda validez a la compleja cronología que ellos mismos diseñaron. En 2021, Nintendo lanzó el port HD de Skyward Sword en Nintendo Switch, versión que ha sido blanco de varias polémicas. Una de esas fue su amiibo de Zelda y su neburí. Aquella amiibo otorga la posibilidad del viaje rápido en el juego, así como salir de las mazmorras en cualquier punto. Esto generó descontento a los jugadores, quienes reclamaron que esa funcionalidad debería haber venido incluida como añadido en la nueva versión, y que por algo se estaba pagando el precio de un juego completo y nuevo. Skyward Sword HD trajo escasos añadidos, casi nula mejora gráfica, y solo una nueva opción de control, y aún así se vendió a 60 dólares, lo que provocó la ira de los jugadores. A finales de 2022, los abogados de Nintendo entraron en acción para demandar una obra relacionada con Zelda. El canal de YouTube, Do You Know Gaming, subió en octubre de 2022 un video contando la historia tras el juego perdido de Zelda Heroes of Hyrule, que estuvo en planes de la desarrolladora Retro Studios, pero que finalmente se canceló. Aquel video fue considerado como infractor de las políticas de Nintendo, lo que los llevó a ordenar que se eliminara el video por infracción de los derechos de autor. El creador del video presentó una contrademanda, que terminó por restaurar el video en 10 días, y Nintendo no siguió alegando. En abril de 2023, mientras la película de Mario reinaba en todo el mundo, los abogados de Nintendo iniciaron una nueva polémica, esta vez demandando a un YouTuber que subía contenido de mods de Breath of the Wild, El canal de Eric Pinscrow Morino, de 1,6 millones de suscriptores, sufrió el masivo reclamo de infracciones de los derechos de autor por los videos de los mods de Breath of the Wild. Al principio fueron 4 videos, pero cuando Morino reclamó, ya eran 28 los videos demandados. Por más que el YouTuber alegó su inocencia, nada pudo hacer. Su contenido fue considerado ilegal, y aún no puedes subir nuevos videos de aquel mod de Breath of the Wild. La más reciente entrega de la saga, Zelda Tears of the Kingdom, llegó cosechando un sinfín de elogios, considerado por cientos de medios de prensa como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Antes de su lanzamiento, estuvo rodeado por la polémica de si se trataría de un DLC enorme más que una secuela o juego nuevo, y que no deberíamos pagar el precio completo. Al ser lanzado, quedó demostrado que el juego tiene más que méritos para ser considerado un juego completo y no un DLC. Lo único realmente controversial es que es el primer juego de Nintendo Switch en sufrir un alza en su precio de venta. A pesar de los elogios, los jugadores aún así se han quejado de Tears of the Kingdom, achacando a sus gráficos como su talón de Aquiles. Muchos sienten que si el juego tuviese gráficos realistas sería mejor, y que sus gráficos están anticuados. Ha sido tanto que el creador de la saga God of War no ha esperado para despotricar contra los gráficos de Tears of the Kingdom, diciendo que son anticuados, e incluso compartiendo una imagen que muestra una versión más realista del juego, hecha mediante inteligencia artificial, para demeritar más aún el trabajo de Nintendo. Esta persona fue la misma que se quejó de la elevada dificultad de Metroid Dread. Sin embargo, al cabo de unas semanas, David Jeff hizo un video en su canal de YouTube, ofreciendo disculpas a los fans de Zelda y de Metroid. La polémica más reciente alrededor de Zelda viene de parte de los abogados de Nintendo. A inicios de año se filtraron varias páginas del libro de arte de Tears of the Kingdom, que Nintendo lanzó dentro de la edición coleccionista de Tears of the Kingdom. Aquella filtración levantó las alarmas en la Gran N, quienes rápidamente tumbaron cuentas donde se hicieron las filtraciones, y actualmente se encuentran buscando al responsable para llevarlo ante la justicia. Lo mismo está haciendo con aquellos que filtraron el juego dos semanas antes del lanzamiento el 12 de mayo de 2023. Finalmente, Eiyonuma volvió a sembrar la polémica con sus declaraciones sobre la cronología de Zelda. Ante la pregunta de The Washington Post sobre la ubicación cronológica de Tears of the Kingdom, dijo Supongo que se lo dejaría a los fanáticos, y espero que continúen discutiendo esto entre ellos. Esperaré a ver dónde conducen esas discusiones. Parece que Eiyonuma sabe cómo usar su propia cronología. Una breve controversia surgió a raíz de la escalada de violencia contra los Koloch por parte de la comunidad. Miles de fans se las ingenian para torturar a los pobres espíritus del bosque de las maneras más macabras posibles. Ante esto, apareció Peta, quienes subieron a sus redes sociales un video que enseñaba cómo tratar bien a los Koloch y llevarlos hasta tu destino. Los Koloch necesitan de tu ayuda. ¿Qué otra polémica y controversia de Zelda conoces? Suscríbete para más videos de Zelda y Nintendo. Nos vemos. ¡Gracias!